Pero en la vida real, vos también sos encaradora. Alguna bastante. Sí, sí. ¿Vos has encarado? Sí, la mayoría de las parejas que tuve las he encarado yo. ¡Wow! Está bien. ¡La banco mucho! Sí, claro que sí, pero no hay que perder tiempo. ¡Vame, no estamos para perder tiempo! Porque aparte sí, mirá... Claro, me voy a de gira mañana, dale. ¡Claro! Mirá, yo tengo muchos viajes de acá hasta allá, después tengo que ir a grabar, después tengo el cantando. Dale, vamos. Pero para mí la pregunta es si te rebotaron, porque vos podés encarar mucho. Claro. Y digo, en general, ese es un relato que escuchamos al revés. Siempre escuchamos fives que encaran, encaran, encaran. Los rebotan nueve, una les dice que sí. ¿Se rebotó alguien? No. Sí, yo creo que sí. Ah, mirá. Es un porcentaje menor. ¿Qué no recuerdo? No recuerdo ni nombre, pero sí, sí ha pasado, ha pasado. Claro, pero sentís que encarás porque por ahí sos tan imponente que por ahí el varón no se anima a encararte o dice, no, ¿qué me va a dar bola a mí? Sí, me pasa un poco eso. Sí, ¿no? Sí. Pero porque mi personalidad es como, más allá de que tengo esas cosas de timidez y de que soy un poco introvertida con ciertas cosas, también mi arma de sobrevivir es, siempre estoy en un ambiente lleno de hombres. Claro, vas para adelante. Voy para adelante, ¿viste? Sí, aprendí así. Sí, te vas curtiendo. Sí, te curtís. La vida te va dando unos cachetazos. Totalmente. Me quedé con esto de si sos encaradora o por qué sos encaradora. También me pregunto, vos sos joven, digo, los pibes más jóvenes hoy tienen que andar con mucho cuidado para encarar una mina, y más una mina con tanta potencia como sos vos. Digo, hablando ya desde algo generacional, ¿son ahora las mujeres las que encaran más o es algo tuyo personal? Yo creo que es algo mío personal, pero también entiendo de que hay muchas mujeres hoy que se animan a encarar. Porque también pasa eso con esta actualidad que vivimos, esta realidad donde el hombre está tomando conciencia de los límites que tiene que tener a la hora de manejarse con una mujer. Y hablo de límites, o sea, del respeto desde ese lugar, ¿eh? Entonces se torna difícil a veces, porque por ahí hay un pibe súper tímido que tiene miedo de incomodarte. Y bueno, ¿viste? Una tiene el olfato. Cuando vos sabés que te está mirando, te miró dos segundos de más, listo, por ahí, por ahí. Ay, se me cayó el escote. Te pido mil disculpas. Ayúdame. Soy Ángela Leiva. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame.